En tercera ronda de votación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández resultó electa para ser la primera mujer presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos cuatro años. Piña Hernández, de carrera judicial, obtuvo los seis votos necesarios de sus compañeros en la tercera ronda en la que compitió con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La ministra Yasmín Esquivel Mosa, señalada de plagio, quedó eliminada en la segunda ronda de votación al no alcanzar el apoyo necesario de sus compañeros del Pleno. Ni victoriosa ni triunfante, la nueva presidenta Norma Lucía Piña Hernández se dirigió al Pleno después de rendir protesta ante el Pleno del Máximo Tribunal. En su mensaje, se dijo honrada, comprometida y obligada jurídica y moralmente a responsabilizar al Poder Judicial de la Federación, con convicción y entrega, compasión y honestidad, como lo ha intentado hacer en los últimos 34 años de vida al interior de esa gran institución, a la que dijo, tanto le debe y tanto quiere. Al ser la primera mujer que preside el Poder Judicial de la Federación, la ministra Piña Hernández señaló que representa también a las mujeres, por lo que a su nombre agradeció la congruencia de sus compañeros al optar por una mujer. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal Pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este Tribunal Pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos.